El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Ya no juego, ya no juego, ya no juego. ¡Bienvenidos a paso a paso! ¿Cómo vamos? Sí, está muy contento. Vamos a ver si ahorita la voy a meter, ahí está la rebancha. Bueno, chao, ha sido un placer. Los saludamos, dar nuestro paso a paso. Iniciamos una nueva semana contentos jugando de estar con usted. Además porque es que ya estamos en vacaciones, ya estamos, decimos nosotros, muchos de nuestros hijos ya están en vacaciones también. Bien, y hoy tenemos un programa... Los papás somos en dificultades. En dificultades, en vacaciones. Habrá mucho que planear, mucho que reorganizar esta semana, pero sin duda será una época que nos dará muchas oportunidades de trabajar muchas cosas, sobre todo el tema de las emociones. Hemos hablado de inteligencia emocional, disciplina positiva, gestión de emociones, pero muchas veces cuando nos vemos en una verdadera situación de crisis, de tensión, de estrés, o simplemente donde vemos que nuestros hijos nos están reaccionando tal vez como quisiéramos, tal vez como creemos que deberían reaccionar, nos preguntamos qué hacer, cómo les ayudamos, qué ejercicios hacemos, cómo lo podemos hacer. ¿Cómo reaccionar nosotros? Nosotros, ellos, que es lo más complicado. Y nuestro programa hoy está dedicado a eso. Toma, Moni. Ahora sí, hola. Saludo triunfal, ¿cómo está? Puras chiripas. Gracias por acompañarnos de nuevo. Feliz inicio de semana. Ana, después de haber opacado a Leo de esta manera tan contundente, me voy a rezar, Sid, porque fui a su obra. Pues, meter una pelota ahí no es nada. En serio, no nos digamos mentiras. Tienen que ir a verlo. Pero, wow, yo ya le dije a él que no me le quitaba el sombrero, sino toda la ropa. No nos digamos mentiras. De verdad, dense en ese regalo. Yo ya todo se lo dije, él ya todo lo sabe, pero no es lo mismo cuando uno lo dice públicamente. Siento que es una obra artísticamente muy completa. O sea, uno está aquí divirtiéndose con unas bobadas y pasa un humor tan inteligente que uno es, espérate, yo proceso. Y de repente sale con otra de esas canciones que uno no sabe dónde las saca y cómo las construye con ese juego de palabras. Que de verdad, desen ese regalo como pareja, vuélense con el esposo, con las amigas, con los amigos del trabajo. Cuéntenle a todo el mundo, porque yo creo que es una oportunidad que no se pueden perder. Pocas veces he asistido, y ya se lo dije también, a una obra como tan completa. O sea, que uno encuentre de todo en un mismo lugar. Entonces, vale la oportunidad. Yo quiero volver, hay tantas cosas que quiero digerir, que vale la pena repetir. Entonces, pues nada, ya la pelotica no fue nada, Leo. Qué bella, Moni, qué bella, me alegra mucho. Me alegra mucho que la han disfrutado mucho. Y no háganle caso a Moni, vuélense con el esposo o vuélense del esposo, Iván, solas, como quieras. Eso sí, no se vayan a hacer la primera fila. No se ve mejor desde atrás, por las pantallas. Se ve mucho mejor, pero muy bien hecha, cada detalle muy bien cuidado. Leo se ve súper seguro. Uno lo ve y uno dice, pues madre. Ese no es, ese no es. Ese es Leo, con el que yo todos los días estoy sentada. No, no puede estar diciendo eso. Oh, my God. Yo no sé, entre otras, yo qué hago promocionando esa obra aquí en Paso a Paso. Vayan para que se den cuenta por qué lo estoy diciendo, porque le dije a Leo, hombre, yo invitando a la gente muy cordialmente en Paso a Paso, lo que estoy haciendo es espantando a la audiencia, no nos van a volver a ver. Mentira, mentira. Pero vayan, vayan para que pasen bien ricos, se diviertan, igual entiendan que es un contexto de humor, es un contexto diferente a la pantalla y a la labor educativa que hacemos, pero vale la pena que se gane todos los aplausos, porque yo sí que sé lo que ha trabajado, lo que ha trasnochado, lo que ha sufrido, lo que ha ensayado, el estrés que le ha tenido por estos días, es esa obra y todo ha salido muy bien por el trabajo y la dedicación. Aplausos de pie, como dije yo, para Leo. Me siento bien. Y también todos ustedes, pues tienen que ir, de verdad, bueno, ya. ¿Qué hace uno? Sí, ya, ya, que hace uno ante tanto elogio queda desarmado, ¿no? No responde lo agravio tanto que yo, pero no, muchas gracias. Bueno, cambiando de tema, estamos aquí, como decía Leo, porque hemos hablado muchas veces de gestión de emociones, este tema cada vez cobra más importancia, más, 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 uno encuentra videos, artículos, la educación está cambiando y se está girando, nosotros vamos muy lentos, pero hay otros países que nos llevan años luz en esto y definitivamente ahí está la transformación, tal vez de la sociedad, de la humanidad, ver cosas como este, como decimos en este programa, nos devuelve la fe en la humanidad, pero no hemos, a veces, sido muy concretos y nos ha gustado también a nosotros, a veces por el tiempo, pasar de la teoría a la práctica, bueno, y cuando eso ocurre, sí, hay que gestionarla, pero, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo le, qué le doy? ¿A qué le pega? ¿O dónde grita? ¿O con quién comparte su alegría? Porque no todo es así como tan negativo, hacen falta, equilibran la balanza, pero, pues, ¿qué hacemos con ellas? Nos encartamos con las emociones y, pues, hoy hay un montón de herramientas, hoy va a ser un programa muy práctico para aprender a gestionarlas. Así es, Moni. Muy bienvenidos. Invitados a tomar nota, que estén muy atentos de la pantalla, porque todas las actividades que vamos a hacer hoy va a ser muy práctico el programa, pueden ser muy útiles para ustedes, para determinadas emociones, para hacer cosas en general en la casa. La línea está abierta, 268-6033. Nos pueden llamar a compartirnos juegos, actividades, formas, estrategias que ustedes utilicen para gestionar las emociones de sus hijos, inquietudes, preguntas. Mi hijo sufre mucho con el tema de la frustración cuando pierde un juego. ¿Qué puedo hacer? Pues, nos preguntan y aquí trataremos de darles una solución. 268-6033 para que nos cuenten sus experiencias, sus preguntas y aprovechemos mucho hoy este programa. Bueno, va a ser un programa netamente práctico, de muchos ejercicios, y el primero bien empacado en forma de video. ¡Súper! Vamos a ver el video y quiero que, pues, por orden de nuestros expertos, ya estarán con nosotros, piensen muy bien eso que les genera. O sea, creo que es una imagen que el que no la haya visto, pues vaya y la alquilan. Ah, no, ya no se alquilan. ¿Cómo es? Descárguela. Descárguela. Bueno, pero creo que es muy familiar, nos es muy familiar. Todos creo que hemos pasado por las mismas emociones viendo esta escena, pero aquí está para que la recuerden. Bueno, ¿y por qué no has visto los pañolitos? Aquí me emocioné todos los pañolitos. Ah, trampa. Trampa porque no me pasaron a mí. No, no se va aquí. No, es una escena creo que con la que ya hemos llorado mucho todos. Pero bueno, ahí está planteado el primer ejercicio. La tarea era pensar qué les genera, qué emociones se les cruzaron por la mente. Y de una vez entonces, vámonos con nuestra práctica desde el comienzo y en Paso a Paso. Llegan nuestros expertos hoy. Les damos la bienvenida a Tatiana Londoño, Juan Felipe Piedraíta, bienvenidos. Papás de Miranda y Paulina, comunicadora, ingeniero mecánico, los certificados en disciplina positiva, en cría, en todo lo que quieran, de crianza, paternidad, tienen todas las especializaciones. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues ellos hacen, yo no sé quiénes no los conocen, pero ellos hacen parte de una página que se llama Arroba Mamá Contigo, pues que inició Tati, luego Juan Felipe se le fue pegando, como vamos arrastrando por lo general todas a los esposos a este cuento, de encontrar las mejores herramientas pues para educar a nuestros hijos. Entonces, pues están hoy aquí porque, pues claro, nos van a enseñar un montón de prácticas y herramientas para lograr esto de la gestión de las emociones, pero además ellos muy metidos con el tema de la inteligencia emocional, de las emociones y todo lo que ello conlleva, han diseñado unas vacaciones recreativas, ¿no? Exclusivamente con el tema de las emociones, pues muchas actividades relacionadas, de qué se trata, cuándo son beneficios para los televidentes. Bueno, Moni, sí, como ustedes lo dicen, hemos identificado que la inteligencia emocional es algo que necesitamos, que la sociedad necesita. Nosotros como adultos no nos enseñaron inteligencia emocional, entonces no tenemos como herramientas para ayudar a nuestros hijos a gestionarle, a trabajar esa inteligencia emocional. Entonces, desde Mamá Contigo venimos trabajando este proyecto ya hace un año más o menos, empezando a trabajar con inteligencia emocional y nos unimos en este caso con Ubuntu, Estudio de Bienestar, que es un lugar muy lindo en City Plaza, en Envigado, en donde ahí vamos a hacer las vacaciones recreativas. ¿Cómo nos unimos con ellos? Ellos tienen muchísimos conocimientos en todo el tema de bienestar, yoga, mindfulness, entonces unimos como un montón de ideas a través del juego, la literatura, para llevar inteligencia emocional a los niños. ¿Son cuándo? ¿Y Juanfe? ¿Cuál es? Comienza en la próxima semana. Comienza en la próxima semana. Va a estar ahí acompañándolos pendientes, si hay que llevar alguno al baño, o acompañándolos. No va a estar jugando, no va a estar jugando con todos esos niños. Comprometido. Porque sin duda el juego es una herramienta fundamental en todo este proceso de desarrollo de los niños. Es una herramienta que nos permite transmitir muchos conceptos, llevarles y sembrar en ellos muchas, o desarrollar habilidades en ellos. Entonces, esa es una de las herramientas con las que vamos a estar allí la próxima semana entreteniéndonos con todos esos niños, porque igualmente... ¿En qué horario? Es una semana, del 17 al 21, o sea, del lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del día. ¿Qué cosas tiene también, pues, como de interesantes? Es que, por ejemplo, hacemos mindfulness eating, como así. La hora del refrigerio no es que les llevamos el sanduchito para que se lo coman, sino que lo hacemos desde el principio. Si hacemos crispetas, por ejemplo, entonces llevamos la mazorca para que los niños huelan la mazorca, sepan de dónde salió todo esto. Entonces, viven como toda la experiencia desde el principio. Nos ha pasado que niños, por ejemplo, nunca, no les gusta el aguacate. Y los ponemos el guacamole. Y terminan comiendo guacamole, y terminan probando y viendo que es que el aguacate viene de un árbol y todo el proceso que tienen. Entonces, también vinculamos como este tipo de prácticas. ¿Todas las actividades son para niños exclusivamente o hay oportunidad de que los padres asistan y participen también en algunas? ¿O solamente de ambos los niños? Al menos que se coman el guacamole. En las vacaciones recreativas es solo para los niños. Pero cuando nosotros hacemos los talleres para niños, siempre al final de cada uno de los módulos tenemos un espacio para los papás. Por ejemplo, trabajamos miedo. Entonces, el día de hoy fue miedo, hicimos puros juegos relacionados con miedo y le decimos a los papás, vean, para trabajar el miedo en la casa pueden hacer esto, esto y esto. Y les damos algunos tips y herramientas para que los papás apliquen en la casa también. ¿Niños de qué edades? De cuatro a siete años. Perfecto. ¿Beneficios tenemos para los televidentes? No, beneficios, claro que sí. ¿Algún ganchito? No, el costo de las vacaciones recreativas es de 295 mil pesos. Para todos los que nos escriban hoy a través del Instagram de Mamá Contigo o Ubuntu Estudio de Bienestar, les quedan 160 mil pesos. Creo que te equivocaste. Eran 195 mil y quedan en 160. El 160, sí. Ah, ok, bueno. O sea, es más, es como el más del 20, por ahí, por el ladito del 20% de descuento. Bueno, en todo caso, quien quiera más información puede entrar al Instagram de Arroba Mamá Contigo para que ahí miren, chequen, le escriban, la contacten directamente y se pongan de acuerdo. Niños con problemas, ahí con el tema de gestión de emociones, pues ha de ser una semana muy entretenida, pero sobre todo muy productiva. Ok, manos a la obra. Yo diría que no solo, y valga la oportunidad, Mónica, no solo niños con problemas, todos los niños, todos deberíamos vivir estas experiencias y tener la oportunidad de trabajar herramientas y elementos que nos permitan desarrollar nuestra inteligencia emocional. No, claro, de acuerdo, pero pues como siempre nos buscan papás desesperados, por las pataletas, por la gestión, pues que sea una buena oportunidad, pero obviamente es entretención de absoluta calidad para cualquier niño, además necesaria. En este momento todos los niños necesitan de esto y como decíamos ahora, en Colombia apenas comenzando, hay pocas posibilidades de hacerlo, de encontrarlo, así que aquí hay una de ellas y por eso los hemos traído hoy al set de Paso a Paso para valorar un poco su iniciativa. Incluso, Mónica, antes de que continuemos, muchas veces me escriben mamás y me dicen, es que mi hijo nunca hace pataletas, entonces sí vale la pena que vaya. Claro, es que no significa que solamente el que hace pataletas es el que necesita gestionar sus emociones. Muchas veces, por personalidades, hay niños que no expresan a través de una pataleta, pero son niños que de pronto son más callados, se guardan esa información, no son capaces de expresarla, entonces miren que pueden haber diferentes extremos y necesitamos para todos los ámbitos... El extremo puede ser la felicidad también, demasiado eufórico. Exactamente. Eso decía yo ahora al comienzo, hay niños que se encartan con la felicidad y no saben qué hacer con él, entonces también vale para ellos. Muy bien, hecha la invitación, pues vamos al grano, vimos un video muy bonito, nos dejaron aquí como pensando detenidamente, porque claro, uno lo ve en el cine, en el televisor, donde sea que lo haya visto, y uno llora y pues sí, se pone triste, pero cuando le dicen a uno conscientemente esto qué genera, uno encuentra otro montón de cosas que pueden haber aparecido. Desde ahí comienza nuestra experiencia, a ver, nosotros no somos unas vacaciones recreativas donde los niños se van a sentar a ver en un video, ¿qué es la tristeza? ¿qué es la alegría? No, en realidad lo vamos a sentir. Entonces eso que ustedes vivieron ahoritica, es llevarlos a sentir a ustedes. Entonces, cuéntenme, si alguno me cuenta, ¿qué sintió? ¿O qué pasaba con su cuerpo mientras veía las escenas? No, además de la tristeza que tiene la escena por sí misma, se genera uno con esa angustia, esa incertidumbre de verse uno como papá en esa situación. Tensión, de dejarlos, de abandonarlos, de faltarles. Tensión, impotencia. Porque es que hoy nosotros sabemos qué es tristeza, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Cuando uno ve al personaje, a Simba, el león pequeño, para los que de pronto no sepan quién es, le ve los rostros, ve esas facciones, digamos que a pesar de que es en un animal, no es en un humano, es que es lo más cercano a nosotros, las alcanzamos a identificar. Y ese es el primer paso que queremos dar nosotros con los niños en esta edad y como el primer escalón a subir y es identificar las emociones. ¿Qué nos pasa muchas veces o qué es lo normal en el desarrollo de un niño? Un niño siente las emociones porque todos sentimos las emociones, forman parte de los mamíferos, eso está en el mundo del mamífero, nosotros somos mamíferos. Y como no tienen todavía el desarrollo del lenguaje o todavía no tienen el reconocimiento de ellas, no saben qué es lo que están sintiendo. Entonces, uno de los elementos importantes es ponerle nombre a eso que estamos sintiendo, saber que existen unas emociones. Y ser capaz de reconocer en los otros, a través de los gestos, qué es lo que puede estar sintiendo, que eso nos cuesta mucho. A veces sentimos las nuestras y bueno, ahí medio nos defendemos y chapaleamos con ellas y nos enojamos y le damos una patada a la puerta y lo que sea, pero cuando a los demás les pasa, nos cuesta ponernos en sus zapatos. Así es, entonces, ahí trabajamos una de las emociones básicas, que es la tristeza, ya vamos a ver un poquitico más acerca de ella, pero la idea es que nos pongamos manos a la obra. Ustedes van a vivir como niños unas vacaciones recreativas con mamá contigo y un tú estudio de bienestar, entonces, ¿están listos? Estoy listo. Listo, entonces, necesitamos que se acuesten en el suelo. ¿Qué hacemos? Que se acuestan en el suelo, esto es a la batalla. Abrimos espacio aquí entonces. Boca arriba. Listo, un poquito. Aquí, aquí quedaremos bien. Yo le voy a poner... Sí, perfecto. Le voy a poner, cada uno se va a poner este pañuelito en su carita, porfa. En la cara. Puede ser así con gafas puestas. Con gafas puestas. Ah, ok. Entonces... Yo diría que un poquito más abajo, cubriendo como un tapabocas. Ah, perfecto. Así está. Como si fuera un tapabocas, exactamente. Entonces, la idea es que ustedes respiren profundamente, llenando su barriguita, que les infle la barriga, y exhalen de tal forma que ese pañuelito se vaya de sus caras, sin que les toquen con las manos. Que llegue al techo. Vamos a ver cuál llega más arriba. Entonces vamos a empezar. ¡Eso! ¡Uy, qué bien! A ver, pues, Leo. De pronto hay que hacerlo con más suavidad. Pero, Leo, ¿qué va a hacer esa barriga? ¡Dos cero, dos cero! Si me hagan reír, me lo voy a comer, no voy a valer. Listo, entonces van a hinchar la barriga, la van a inhalar, que el aire llegue hasta la barriga, y ahora van a exhalar lentamente. Yo creo que es que hay algo, lo que tú sabes es que la barba de Leo está haciendo un efecto ahí. Eso, para ir a lograr. Y a Mónica lo levantó muy bien. Listo. Listo. Entonces acabamos de vivir. Una de las primeras experiencias que trabajamos en las vacaciones recreativas. Acá lo hicimos un poco más, digamos, folclórico, pero la idea es también concentrarlos a ellos y llevarlos a trabajar el tema de la respiración a través del mindfulness. Utilizamos técnicas como esas, o les ponemos un barquito en la barriga, ellos con la respiración empiezan a navegar, y empezamos a trabajar diferentes actividades. ¿Qué tiene que ver la respiración con las emociones? Todo. Todo. Sí, yo sé, pero... Explique todo. A ver, ¿qué es lo que pasa? La respiración nos permite, cuando sentimos una emoción en nuestro cerebro, nuestras neuronas y todo, pasan cosas, ¿cierto? Que generalmente nos desconectan y no nos permiten pensar, ¿cierto? Utilizar nuestra parte racional para poder gestionar esa emoción. Entonces, cuando respiramos bien, logramos que nuestro cuerpo se oxigene, que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro se conecte y logremos reaccionar de la forma correcta ante... Respiro, luego actúo. No es carreta y cuente hasta 10 y respire. No. Tiene su razón. Tiene su razón. Lo que pasa es que muchas veces cuando las niñas están ahí en su plena dificultad, uno decirle, respira hasta 10, no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? A través del juego empezamos a contarles la importancia de la respiración. Y ya en un momento uno sí les puede recordar qué te puede ayudar para tranquilizarte, para reaccionar mejor, ¿cierto? Entonces, es como empezarles de a poquitico, o sea, de contar por qué la respiración es importante para todo el proceso. ¿Qué nos va a ayudar? Esa actividad está chévere, divertida. Y parte de lo que estamos haciendo, también se da la oportunidad, está dentro del marco de las otras actividades de bienestar. Y esta es una de las actividades de bienestar y es el mindfulness. Y es una práctica muy sencilla, pero que también busca es conectarnos con este espacio, con esto que vamos a comenzar a vivir. Entonces, como que dejemos a un lado todas esas cosas que, aunque seamos niños, también llevamos a veces en la cabeza un poco esa angustia, porque mi papá me dejó, mi mamá me dejó acá, pero cuando llego ya me empiezo a conectar con ese momento. Claro está que ellos no necesitan de toda esta explicación para recibir los beneficios. Basta con que lo hagan y pasamos rico y yo lo tiene más arriba y a Leo no le salió. Y después le podemos poner hasta dos o tres pañuelitos encima para ver, entonces, ponerles de los más difíciles y que tengan que respirar un poco más profundo. O sea, empezamos a jugar. Yo acá no les cuento nada de eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con razón, ya, con razón. Vamos a ir a la línea, 268-6033. Lucas está ahí con nosotros. Bienvenido, Lucas, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? ¿Bien o no? Todo bien. ¿Lucas, papá, tío o no? No, no, soltero. Soltero sin hijos. Perfecto, Lucas. Gracias por llamar a nuestro programa a contarnos. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia con este tema? Quería saber qué puede aportar la producción audiovisual, animación netamente en computador para este tipo de prácticas. Tengo un emprendimiento enfocado, digamos, netamente a la animación por computador y somos un grupo que estamos pensando en los niños. Estamos tratando de ver la manera de impulsar esta animación con los niños. ¿Cómo trabajar los ánimos con la animación? ¿Qué podría ser? Bueno, le respondo, Lucas. A ver, nosotros queremos un poco incentivar el tema de hacerlo experiencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que en este momento necesitamos un poco de espacios para que los niños vuelvan al juego libre, vuelvan a esto. Pero tampoco nos podemos alejar de la realidad. La realidad es que hoy en día la tecnología es muy importante. Me parecería excelente y creo que es una herramienta fundamental vincular la tecnología a este tema de emociones. O sea, qué rico poderlo hacer así, que ellos puedan jugar, tirarse en el piso y vivir. Ojalá pudiéramos tener más espacios como estos, pero también nos tenemos que ajustar a esa realidad de hoy en día. También es de que desde la animación haya una forma de interactuar y que ellos puedan hacer ejercicios físicos también. No, y juegos. Imagínense un videojuego en donde se trabaja el tema de emociones, pues sería genial. O sea, yo creo que poder... O sea, no se trata de que los niños se aíslen de la tecnología, se trata de utilizar la tecnología. Además, porque esos videojuegos es donde más trabajan las emociones ellos de frustración. Yo siento que frente a la pregunta de Lucas, está todo por hacer. O sea, Lucas, el emprendimiento es el emprendimiento y por ahí es. Yo veo, por ahí trajeron el monstruo de colores. Existe un audiolibro, ahí búscalo en YouTube, el monstruo de colores. Es todo animado con el tema de manejo de emociones. Pero de ahí para allá lo que uno encuentra es muy poco y está todo por hacer. O sea, técnicas de mindfulness a través de la tecnología para niños, eso sería un hit. Por eso, Lucas, ahí están las lucas. Trabájenme ahí. Yo quisiera sugerir a Lucas que creo que hay una oportunidad muy interesante desde los contenidos. De una vez poner contenidos que realmente vayan, aporten al desarrollo de esos niños. Porque digamos que nos encontramos muchos contenidos con cierta carga de agresividad. Y aquí se pueden generar muchos contenidos realmente que tengan retos, que resulten muy atractivos para ellos, pero que al mismo tiempo generen y ayuden a desarrollar habilidades. Lo que veíamos ahora con esos dibujos animados, no en vano, tienen tanto éxito. Y es que logran despertar en nosotros una cantidad de emociones y generar y ayudarnos a desarrollar una habilidad que es la de la empatía. Entonces, un videojuego que ayude a desarrollar empatía con ese mundo que se construye allá, nos va a ayudar a generar habilidades que vamos a llevar a nuestro día a día. O sea, voy a decir cualquier cosa, ayudar a una persona de edad a cruzar una calle. O sea, ahí estás llenando valores y estás poniendo un reto, estás poniendo algo que puede ser muy interesante. Obviamente hay que llevarlo a un mundo de niños que les resulte muy atractivo. Pero sacarlos un poco de muchos videojuegos o muchas temáticas que no realmente aportan contenido para lo que sí vivimos en el entorno del día a día. Para desahogarse, no sé, un día aquí es lo más duro que puedas. Así que vayan expandiendo los colores, técnicas de respiración. Bueno, en fin, yo digo que ahí está todo por hacer lucas. Y como dice Leo, ahí están las lucas. Así que para adelante vamos a hacer el primer corte. Aquí está la pausa. Nos vamos con el dato. Ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso dice... Las emociones son sentimientos acompañados de una reacción física que surgen como respuesta a diferentes estímulos. El primer paso para conseguir que nuestros niños aprendan a gestionar sus emociones es que nosotros sepamos hacerlo con las nuestras. El ejemplo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Salomé y Tomás están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de herramientas para aprender a gestionar nuestras emociones. Vamos dos a cero, me tengo que... Estamos jugando, estamos jugando. ¿Cómo vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, sigue algo que es muy importante, que también nos gusta mucho vincular en este tipo de talleres y la parte de literatura. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita, por el tema de la tecnología, por el tema de volver a tener esos espacios entre papá e hijos y leerles un cuento, la imaginación. Bueno, todos los beneficios que tiene la lectura. Entonces, vamos a hacer una actividad relacionada con la lectura. Hoy traemos un libro súper chévere que se llama El monstruo de colores. Este creo que es un ícono de la literatura acerca de las emociones. Y lo que busca es que los niños relacionen o empiecen a identificar esas emociones principales. Y se relacionan con colores. Esto no es invento del libro, ni es invento de la película intensamente. El tema de tener relacionadas las emociones con los colores viene de la psicología. ¿Cierto? Y digamos que de ahí se ha recreado para hacerlo más amigable para los niños. Entonces, hoy vamos a ver una experiencia con El monstruo de colores y mi súper lector. Bueno, entonces, tienen en sus manos... Uy, Mónica, ¿qué hizo la bolita? ¡Ay, ay, ay! ¡La bolita, la bolita! Tienen una bolita con hilos de colores y la invitación es a que los vayan desenredando y los vayan separando en los frascos que tienen ahí junto a ustedes, mientras yo les voy a ir leyendo El monstruo de colores. ¿Pero cómo es así? ¿Las van desenredando cada color? ¿Las separan? ¿Las separan por colores? ¿Las separan? ¿Las desenredan? Sí. Sí, poco a poco. No hay tiempo, no hay... No es una escarrera. No, esto es para que nos lo gocemos y me van escuchando mientras voy leyendo. Para que nos gocemos a Leo. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, atolondrado, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Ya te has vuelto a confundir. No aprenderás nunca. ¿Qué confundido estás con las emociones? Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su frasco. Si quieres, te ayudo a ordenarlas. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parfadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. ¿Ustedes cómo se sienten cuando están alegres, Leo y Mónica? Yo me siento, ¿de qué color? ¿De qué color? Como verde o amarillo. Como amarillo. Sí. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? ¿Y qué pasa con el cuerpo de ustedes? Yo me siento caliente. Cuando estás alegre, ¿te sientes caliente? Sí. ¿Y qué hacen cuando están calientes, por ejemplo? Cuando están alegres. Ah, sí, sí, porque cuando estamos alegres, estamos alegres. Esa era la idea, sacarme un río. Me río, me río, me río, me río, uno comparte. O sea, estoy alegre. Esa era la idea. Sí, sí, sí. Tati Luz a propósito. La tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes, no quieres compañía y no deseas hacer nada. ¿Qué les pasa en el cuerpo? ¿Qué sentimos en el cuerpo cuando estamos tristes? Ay, no quiero hacer nada. Eso último, me parece. Claro. Desaliento. Y las lágrimas a veces las asociamos con la tristeza. Sí. Aparecen, sí, por supuesto. Lágrimas. Y la oscuridad, el color gris oscuro. Cuando veíamos ahora el video de la muerte del león, ¿qué veíamos en el rostro del hijo del león? De Sazón. De Sazón. Veíamos una cantidad de elementos allí en ese rostro que nos permitían suponer o inferir que estaba triste, ¿cierto? Y dentro de ellos estaban las lágrimas. Hay otras manifestaciones en el cuerpo porque las emociones las vivimos. Esa es una realidad de las emociones. Las emociones generan una cantidad de síntomas, por así denominarlo, en nuestro cuerpo, que son los que nos permiten identificarlas. La rabia, la rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen rabia? ¿Qué les pasa en el cuerpo? Quítense que ahí voy. Algo así como... Contenidos, contenidos con ganas de explotar. Contra todo. ¿Qué pasa en nuestra cara? Por ejemplo, ¿cómo ponemos las cejas? ¿Cómo es una cara de rabia? Se frunce el seño. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Dónde sienten como la mayor presión en el cuerpo? Como en el pecho, tal vez. ¿En el pecho dónde más? En los puños. En los puños de las manos. Súper. Así es. Digamos, hay técnicas de tomografía que permiten en las diferentes situaciones de las emociones identificar todos esos elementos que hemos visto, dónde se sienten las emociones. Y eso, por ejemplo, que manifestaba Leo de los puños. Son partes del cuerpo que reaccionan automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño e inseguro y crees que no podrás hacer lo que se te pide. ¿Qué sienten ustedes en el cuerpo cuando sienten miedo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se encoge. ¿El corazón qué le pasa? Se arruga. Se arruga. Empieza mil. Empieza mil. Se arruga. Así es, se acelera. ¿Y qué hace uno, por ejemplo, con los gestos de la cara? Tensión. Tensión, los dientes, ¿cierto? Empezamos como a encogernos lo que decíamos ahorita. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. ¿Cómo vive usted la calma? Sin celular. Sin celular. Es una calma absoluta. Qué interesante, Mónica, y qué bueno transmitirle eso a nuestros hijos. Digamos que ahora decía la frase, el ejemplo es fundamental en todo este proceso de educación emocional. Porque si el ejemplo de la educación emocional es que cuando tenemos rabia acabamos con todo lo que haga el paso, eso es el ejemplo que estamos sembrando. Pero si yo, como adulto, soy capaz de gestionar mis emociones de la manera adecuada, entendiendo que las emociones hay que vivirlas, tienen una razón de ser y esa tendencia que de pronto en la que pudimos formar nosotros de que había que contenerlas, de que no podíamos sentir miedo, la rabia no era un sentimiento negativo porque de hecho las teníamos tipificadas. La realidad es que hay que sentirlas, pero hay que gestionarlas para no acabar con el mundo que tenemos por delante, porque eso nos invitan, pero hay que ser cuidadosos. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Paula, 268-6033, mamá de Miguel y Ángel, o de Miguel Ángel, Paula, de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema de las emociones, Paula? Mira, pues Miguel está en realidad pequeño, o sea, él tiene 23 meses. Sí. Pues digamos que ya uno ahora empieza a verles como esos cambios en ciertas cositas, ya empieza uno a verles cuando les da rabia, cuando están contentos, cuando están tristes. Entonces, o sea, mi pregunta es como, o sea, yo veo que implementan ciertas actividades, ciertas cosas como para irlas controlando, como ayudarles con esas emociones, pero digamos que con ellos tan pequeños, o sea, como que recomiendan lo que puede hacer con ellos, digamos que a veces meterlos como en esa concentración para hacer uno ciertas actividades con ellos tan pequeños, digamos que es un poco más complejo. ¿Cómo puede hacer uno como para ir llevándolos a que de pronto a veces pataleticas, cosas pues con ellos, más adelante pues no se vayan a salir como de lo normal? Paula, muchas gracias. Y de pronto uno va a empezar como con eso. Por tu participación, creo que es muy pertinente, pero de una vez me voy a adelantar porque el programa de mañana es complemento del de hoy y vamos a hablar de inteligencia emocional según las edades de los niños. ¿Qué pasa en términos de inteligencia emocional según las edades de los niños? Pero viniendo hoy el tema a la práctica, que es lo que estás preguntando, ya te van a dar la respuesta, pero creería yo que en el lenguaje está la herramienta más poderosa. Lo acabas de mencionar, lo acabas de mencionar, Paula, y la primera imitación que te hacemos es tú ya estás identificando unas emociones en tu hijo. Entonces es poner palabras para que ellos vayan asociando eso que están sintiendo con lo que es esa emoción. Entonces, mi amor, estás sintiendo tristeza, estás sintiendo rabia, para que ellos de esa manera en ese primer paso, cuando ya la identifiquen, podamos darles herramientas para gestionar esas emociones más adelante porque finalmente en este momento todavía es muy pequeño para pretender que vaya a gestionar las emociones. Pero incluso, Juan Felipe, uno pensaría que una lectura como esta, un niño de 23 meses no la entendería, pero la forma como se haga esa lectura, el tono de la voz, el escenario donde se ve, igual ahí se empieza a formar esa semillita para trabajarlo después. Porque además pasa lo mismo que con el aprendizaje del lenguaje. Claro. Uno pensaría que al comienzo no entienden nada, pero con la repetición, las asociaciones es que ellos van adquiriendo el vocabulario. Y pasa lo mismo con las emociones al nombrarlas. Estás enojado, ya te voy a traer tu tetero, espérame un segundo. Estás triste porque la mamá se tiene que ir a trabajar, no te preocupes, yo voy a volver. Y ellos van asociando como el tema de las emociones, igual que lo hacen con el lenguaje, pues les va a quedar mucho más fácil identificarlas ya cuando puedan poner en palabras lo que sienten. Incluso yo le agregaría algo y es explicarles que es válido sentirlas, o sea, lo que sientes es rabia y es normal que lo sientas, pero no es la forma correcta de reaccionar. Por ejemplo, cuando el niño tira el juguete o se tira para atrás, entonces también enseñarle que esa no es la forma correcta de expresar eso que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, válido la emoción, pero también digamos que le doy una dirección al tema de, como de corregir, por decirlo así, ¿cierto? Porque no es corregir, pero sí es como direccionar positivamente o gestionar positivamente esa emoción. Y otra recomendación, Paula, finalmente. Tú como adulta ya estás empezando a inquietarte por eso, porque estás notando en tu hijo un desarrollo que está mostrando ya elementos propios del desarrollo de tu hijo y de cualquier niño de esa edad, para que no te angusties, eso es completamente normal, vete preparando. Lo que te invito es a que como adulto tú también te vayas mirando, vayas preguntándote cómo hago yo para manejar esto y te prepares para poder afrontar todos estos retos que vas a tener en adelante y que todos los vivimos. Muy bien. ¿Terminamos el ejercicio? Listo. Entonces, con este ejercicio, ustedes se adelantaron, digamos que lo hicimos mientras íbamos leyendo, pero normalmente se les lee primero el cuento y después de que le den el cuento, invitamos a que los niños separen los hilos por colores y cada uno diga cómo se siente su cuerpo, qué hace cuando está alegre, cuando está triste, cuando tiene rabia, ¿cierto? Entonces, digamos que acá lo hicimos por tiempo, lo hicimos todo en uno, pero la idea es llevarnos a través de la literatura a actuar o hacer algo relacionado con el tema de las emociones. Se lee primero el cuento y luego se hace la actividad. Así es. Es un proceso donde, a ver, lo primero es que la literatura, los cuentos son una herramienta muy valiosa para llevar mensajes a nuestros hijos, a los niños. No es lo mismo cuando papá se sienta y dice algunas palabras a cuando las vemos en un cuento ilustrado, lleno de magia, lleno de un contenido muy interesante para ellos, muy atractivo para ellos. Pues que el papá no tenga magia ni sea interesante, pero es que una vez que le diga el papá, otra vez que le diga el libro. Exactamente, exactamente. Entonces, estos son vehículos para llevar contenidos, llevar mensajes a nuestros hijos y lo que pasamos después a hacer con los tarritos es un proceso como de reflexión, donde ya ellos van haciendo un trabajo reflexivo. No se está jugando porque son unos hilos, hay que desenredarlos, estamos entretenidos y terminamos haciendo de algo muy interesante, una reflexión, jugando. Muy bien. Incluso, Moni, esa es una herramienta muy importante para los papás. Miren qué contenidos están comprando en los libros para sus hijos. ¿Por qué? Yo creo que muchos de nosotros tenemos dentro de nuestras rutinas leer libros, ¿cierto? Pero entonces buscamos como los cuentos tradicionales, de princesas y miremos qué tienen esos contenidos. ¿Qué es lo que estamos comunicando a nuestros hijos? ¿Por qué no más bien buscar herramientas de este tipo que aparte de divertirlos, les lleven un mensaje importante para la vida? Clarísimo mensaje. Exactamente. Siguiente ejercicio. Listo. Indiquémoslo, nos vamos al corte y venimos a hacerlo. Listo. Vamos a trabajar un poco la frustración, la rabia y creo que se van a poder retar entre ustedes dos. La idea no es retar, en realidad en los talleres buscamos que no la competitividad no sea algo, pero en este caso... Pero es algo natural. Es algo natural, exactamente. Y vamos a ver cómo les va a ustedes. Entonces, entro un ratito. Entonces, vamos al corte. Ya me están haciendo cara de reto. Esto ya me dio miedo. ¿Qué haces con tu miedo? Entonces, vamos con la frase a nuestro corte y ya volvemos a paso a paso. Dice nuestra frase, la diferencia esencial entre emociones y razón es que la emoción lleva a la acción, mientras que la razón lleva a conclusiones. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Con Agustín y Amalia, volvemos a nuestro Paso a Paso. Recuerden que sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedgin.tv a nuestro Mámaras. Amonía está preparando el casting para el Circo del Sol. Sí, yo voy a ser la telonera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La telonera está ahí. Bueno, entonces acá empiezan digamos que otras actividades en donde trabajamos toda la parte de frustración, rabia, y es que les ponemos ciertos retos. Ustedes van a intentar insertar unas bolitas, pero también vamos a trabajar esta parte de... Yo no he podido. De la pirinola. De la pirinola. Entonces vamos a ver, pues, tienen tres tiros. ¿Arrancamos con una profe frustrada? Sí, algo así. Algo así, lo que pasa ya lo gestiona. Muy bien. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Arraque, arraque. No, si usted está allá, vente. Pero allá, en la... Ah, ¿no era yo aquí, le voy allá? No. Sí. Ah, listo, perfecto. No, yo decía que los dos allá. Ah, bueno, que los dos allá. Ensáñenlos dos allá, a ver, pues. ¿Qué le gusta más cerquita? Ah, ya empiezan las excusas, pues, la frustración. Listo, ahí, ahí vamos. Sabes que esa verde pesa mucho. Ay, 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 ay. Bueno, paro, paro, ahí. Medio cero, medio cero. ¿Qué sentiste, Leo? Ah. No, que siente una impotencia rabiecita, una rabiecita, esa chiquita. Sí, me va como una... ¿Esta chiquita? ¿Qué sentiste, Mónica? Una rabiecita chiquita ahí. Eh... Como un reto, como más... Sí, como quiero... No más. Dame más, dame más. Ahí. Ahí. Falta los poderes, faltan los poderes, Mónica. Ay, ay, ay. Medio, medio, vamos igual. Medio, medio. No. Bueno, a ver, Leo, tres tiros con la pirinola, a ver qué. Tres tiros con la pirinola. Ay, Dios. Leo es experto en pirinola, pues, entre otras. Ah, no, no, yo Pancho, yo pa' el cholar sí, yo pa' el cholar sí. Yo pa' el cholar sí, yo pa' la pirinola sí. No sé si en esta, pero sí, sí. Yo tengo confianza. Si no, véale la posición, o sea, véale la flexión de rodillas. Ah, no, es que no tiene su técnica, eso tiene su técnica. Ay. Demasiado grueso este palo. Lo importante es no abrirse la cabeza con el... Mira, ahí empiezan a pasar cosas. Ay. No, Moni ayer decía algo muy importante, es que el palo, empezamos a buscar culpables. Eso quería decir yo, y lo hago a propósito por eso, siempre aparecen excusas. Sí, sí. Y con los niños, más, es que está muy chiquito, es que está muy lejos, es que pesa mucho. Es que él no me dejó, es que lo hizo, es que... Y es una forma de trabajar también las emociones. Ay, 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 casi. Pero es que Mónica no... Mónica no está... No se queda atrás. No, ya. Las habilidades... Ay, ay, ay. No. Las habilidades circenses están... No, no, eso vamos bien. No, y estamos en igualdad de condiciones, porque tenemos día dos, tenemos día dos, entonces vamos bien. Bueno, ¿qué consta que Leo ensayó antes del programa? Yo primera vez que me ando. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo creen ustedes que se puede sentir un niño frente a estos retos cuando no los logre? Frustrado, molesto. Frustrado, los niños tienen poca capacidad, pues ya hemos hecho un trabajo muy grande de aprender a perder y a ganar, pero a todos nos cuesta perder, ahora un niño que no ha caminado ese camino, valga la redundancia, pues para ellos es duro, para ellos es muy duro. Y esta experiencia la vivimos en la realidad de los adultos, en la realidad de que algún día queremos hacer algo y no lo logramos, y... Sí, sí. Entonces, estos son juegos que nos afrontan a una realidad, digamos, si se quiere de niños, que también vivimos de adultos, y la idea es cómo aprendemos a identificar esas emociones, eso que se genera en nosotros para acompañarlas con herramientas que nos permitan no coger y acabar con la pirinola, porque es que la mala es la pirinola, es que salió defectuosa. No, como yo mantengo la compostura, vivo la emoción, la tengo que vivir, es completamente... Mi mamá hubiera querido unas clasecitas de esas para mí cuando jugaba a tenis, las raquetas que... ¿Qué quebré? Bueno, y acá hay algo importante para los papás, que muchas veces decimos, no, ves que mi hijo, ¿cómo va a hacer que pierda? ¿Cómo voy a permitir que se frustre? ¿Cómo le voy a permitir que no sea capaz de...? ¿Qué ganarle? Entonces el papá es de los que le corre más la coquita, le ayuda... Le lija el palito, le agranda el hueco. Eso, necesitamos que los niños se frustren, necesitamos que los niños vean que en la vida, unas veces nos va a salir bien, otras veces nos va a salir mal, pero que tenemos que gestionar, y nos ha pasado en los talleres, que entonces... Y miren además que son ejercicios que pueden hacer en la casa. Sí, eso no es nada del otro mundo, lo que sí hay adicional es todo el proceso, ¿cierto? Que no se quede la emoción ahí, ni el juego ahí, sino que sentiste cómo lo vas a manejar, ir un poco más allá. Y que quede además como una tarea también, un reto a superar, no lo hice esas tres veces, pero sigo ensayando. El que viene ya. Ay, no, 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 eso se movió. Eso se está moviendo. Eso se movió. Virgen Santa. Yo no sé si ustedes... Podemos dejarlo para un próximo programa. No, ya me dio miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Moni, ¿quieres meter la mano? Sí, yo ya fui al frente al miedo. Ah, bueno, ¿pero qué estás sintiendo? O sea, cuando ves que la caja está cerrada, que se está moviendo... Ansiedad. Y que a veces sale una cosa peludita por ahí. Me asusto. ¿Verdad qué? Colita. Una cosa peluda. Ah, no, no, no. Seo mi turno, ¿quién quiere...? Y cuando sientes susto, ¿qué sientes en tu cuerpo? Me da como... Paticardia. Sudo, me pongo fría. Súper. Y tiemblo. Bueno, Moni. No, no, no. Estamos hablando con una experta que ya estuvo... No sé, pero se está moviendo y hay algo que se mueve. Ay. Usted... Ay. Ay, usted se está metiendo. ¿Qué es eso? Eso no sé qué es eso. Bueno, Leo, tu turno. Sí, Leo, tu turno. Sí, mi turno es recibir la llamada. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Recibamos a Ana, que está ahí. Ana, necesito que te... Me necesito que te demores, Ana, lo que más puedas hacer en esta llamada. Pregunta todo lo que se te ocurra, no hay problema. Ana, mamá de Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tienes, Sebastián, Ana? Seis años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia hoy con nuestro tema? Mi pregunta es... Sebastián es un niño muy tranquilo, pero en el momento de coger rabias, hace por ahí tres meses, se pone súper furioso, se empieza incluso como que la rabia le dan ganas de llorar. Yo lo cojo arrasado y el corazón es a mil. Y yo a veces cuido una sobrina y cuando viene ella, claro, no quiere ni siquiera que ella le... Él está bien un ratico con ella, pero después se pone muy... No agresivo, pero no le gusta compartir con ella. Ella es muy cariñosa, entonces eso me preocupa, pues, que tenga esa reacción cuando coge rabia. No sé, la verdad, no sé qué hace. ¿Cuánto tiene? Seis. Seis años. Seis. Ok, Ana. Bueno, lo importante es empezar a identificar en qué momento se están presentando esos comportamientos, ¿cierto? ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué momentos del día? ¿Es cuando llega tu sobrina? Porque puede ser también una reacción relacionada con celos, no sé, estoy acá... Todo depende mucho de la situación. Entonces, la primera invitación es a que empieces a identificar en qué momento se está generando esa emoción. Lo otro es validarla, lo que hemos dicho. Valida esa emoción. Es válido que esté sintiendo rabia. Y lo podemos llevar, por ejemplo, a que se desahogue en algún otro lugar. Por ejemplo, un puf, con un cojín en la cama. O sea, lo importante es que ellos puedan gestionar esa emoción, pero también que la sientan. O sea, no significa que no puede gritar, no puede brincar, no. Que él exprese eso que necesita expresar, pero que lo haga nunca con tres reglas. Que nunca le haga daño a nadie, ni a sí mismo, ni a las cosas. De resto, si ustedes tienen un lugar donde él pueda gestionar esa emoción, es muy válida. Leo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No pasa, no pasa, no pasa mañana. Eso parece una lavadora chiquita, no me muevo eso. Eso suena, se mueve. Lo de las viejas, porque ya no se mueve. No, 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 es eso. No puedo mirar. Leo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu cuerpo? A ver, a ver, a ver. Aquí para que... ¡Ay! Eso brincó. Hay algo que es importante decir acá, que también se los decimos a los niños. Por ejemplo, el miedo es una emoción tan válida que es la que nos da la supervivencia a nosotros. Vaya, pues, no se haga el bobo. Pero es que además es muy raro lo que hay. Y pica, pica, pues, ¿no? Es muy raro lo que hay adentro. Yo creo. Eso llama como risa nerviosa. Es medio serio. Bueno. Se asomó. Ya, ya. Abrámoslo, por favor. Lo van a descubrir, lo van a sacar para que vean qué es lo que hay. Es un pollo parapentista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se llama el gato. En la bolsa. En la bolsa. Entonces, miren. Pero bueno, esto no es más que una herramienta para poder transmitir... Tapo, tapo. Para claridad, porque ya les di las casas, no es ningún animal. No, es una bolita que tiene un motorcito que se mete. Por ahí lo ve uno en diciembre. En el hueco. En el río. En el trapezo. Exactamente, así es. Pero para que no nos distraigamos, el propósito de esto, pudo haber sido el tarro con tarántulas, cualquier cosa, es evocar y despertar en nosotros esa emoción básica que es el miedo. Y que, como decía Tatiana hace un rato, tiene una razón de ser fundamental dentro del desarrollo del ser y de nuestro desarrollo. Y es la supervivencia. Nos ayuda a mantenernos alerta ante situaciones. Es eso mismo que sentimos cuando estamos en las alturas. Ese miedo es el que nos evita tirarnos porque efectivamente no sabemos volar. Nosotros no somos pájaros ni nada por el estilo. Entonces, tiene muchos elementos allí. Pero lo que queremos es despertarlo para que podamos empezar a reconocerlo y después dar herramientas de cómo gestionar cada una de estas emociones. Eso quería preguntar yo, Juan Felipe, porque los niños sienten miedo de tirarse a la piscina porque no la conocen. Y yo lo que le digo a mis hijos, uno le tiene miedo a lo que no conoce. El fin de este ejercicio podría ser mostrarles efectivamente que esto es una pelota porque uno le teme a lo desconocido. Ese es y es válido que sientas miedo. Lo que estás sintiendo se llama miedo y cómo lo podemos trabajar. Entonces, hay herramientas. Tenemos una caja con el miedo, tenemos unos juegos que nos dan herramientas para poder que ellos en casa hagan un trabajo de esas... No, eso está vivo. Eso está vivo. Y ya para terminar, lo otro que buscamos vincular entre las vacaciones recreativas y los talleres es la parte manual, creativa, porque sabemos que eso también ayuda a los niños a calmarse. Pero ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, miren, tenemos una... Por ejemplo, esto es un emocionómetro. Es como un termómetro de emociones. Nos da las emociones y la intensidad con que sentimos las emociones. O eso es una ruleta de herramientas para calmarnos. Entonces, tocar música, respirar profundo, brincar, contar hasta 10. Muchas herramientas. Por acá. Y muy interesante, herramientas que se pueden hacer en casa. Sí, todo eso es cartón, paja. Estos son materiales que no requieren, pues, esto es extraído de por allá de la NASA. No, estas son herramientas que todos nosotros podemos reproducir en casa y tenerlas allá a la mano para que cuando nuestros hijos estén en alguna situación, bueno, vamos a ver la rueda de las opciones de qué podemos hacer en esta situación. Esa me parece buenísima porque ellos mismos pueden tomar la decisión de con qué actividad. Exactamente. Muchas gracias. Ha sido un placer. Está muy chévere. Vacaciones próxima, semana. Infórmese en arroba mamá contigo y gracias por haber venido por enseñarnos estas cosas tan básicas, tan simples, pero tan necesarias. Señores, mañana complemento de este tema, lo hablaremos por edades, inteligencia emocional. ¡Cobámoslo vivo! Por edades. ¡Chao, chao! ¡Cobámoslo vivo! ¡Cobámoslo vivo! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.